Bueno, hoy les voy a explicar, vamos a ver cómo crear una cuenta de Pinterest, entonces vamos a registrarse Regístrate, que es lo que dice ahí, y es súper súper sencillo, vamos a colocar un correo electrónico Vamos a colocar una contraseña segura y vamos a colocar nuestra data Abajo nos pide la edad Vamos a darle en crear cuenta Y listo, es súper sencillo, quedó creada nuestra cuenta Luego nos va a pedir que llenemos una serie de requisitos como en toda plataforma normal En un nombre tenemos que colocar, vamos a colocar si tenemos sitio web o no lo tenemos Si el nombre vamos a colocar primero Pepito, José, María, vamos a darle el nombre a este perfil de María Y vamos a colocar un sitio web si lo tenemos Si no lo tenemos, vamos a colocar que aún no lo tenemos y vamos a darle siguiente A continuación nos sale el enfoque de nuestra marca Como la categoría de nuestra página como tal Entonces podemos colocar la educación, belleza, moda, hogar, eventos, otros Si colocamos otro debemos especificar qué otro es Pero bueno, en este caso nosotros vamos a colocar, coloquemos educación Coloquemos educación y le damos siguiente Vamos a rellenar este otro, nos pide que describamos nuestra marca Podemos colocar que no estamos seguros o colocar que somos blogueros Un bien de consumo, producto o servicio, contratista, proveedor de servicios, creador e influencer Bueno, hay varias categorías en las que podemos colocar nosotros la que queramos Nosotros vamos a colocar por el momento que no estoy seguro y vamos a darle siguiente Y Pinterest nos pregunta que te interesa publicar anuncios en Pinterest Que si nos interesa hacer publicidad paga en Pinterest Nosotros vamos a colocarles que si me interesa Aunque no lo vayamos a hacer en estos momentos no importa O podemos colocar no, aún no lo sé o no tengo planeado Y lista, ha quedado creado nuestro perfil de Pinterest Podemos configurarlo, cacharrearlo, rellenar los espacios que sean necesarios Todo lo que nos piden como cualquier otra red social o cualquier otra plataforma Poco a poco ustedes se van a ir familiarizando con ella Y nada, seguir adelante con esto Es súper fácil, es súper intuitiva Ya es cuestión de, como les digo, cacharrearla Cacharrearla e iniciar Iniciar de una A partir de una A partir de otra A partir de otra